Música Pues arrancamos esta parte del programa dedicada a la situación que vive España a cuenta de la inmigración ilegal con una noticia y es que 500.000 inmigrantes pueden ser regularizados. Estamos esperando que nuestros compañeros nos sitúen la noticia. 500.000 inmigrantes pueden ser regularizados. Esta ley vuelve al Congreso el miércoles tras ocho prórrogas. Sergi Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Sergi. ¿Cómo analizamos esta noticia? Ya tuvimos desde luego bastante polémica, recordamos, en estos meses pasados. Pero ¿qué puede suceder este próximo miércoles en el Congreso ante la situación que estamos viviendo en estos momentos? Bueno, no va a ser nada fácil para el Partido Socialista aprobarla. Primero porque ya sabéis que hay un bloque que incluía Junts que no está a favor. Y sobre todo porque el mismo PSOE, no sé yo si… Bueno, yo estoy convencido de que no va a poner toda la carne en el asador porque ya hemos visto las declaraciones de Pedro Sánchez recientemente en su turné propagandística por África, en la cual ya empieza a cargar contra la inmigración ilegal y defendiendo una inmigración legal y ordenada, cosa que al defensor del Open Arms, que era Pedro Sánchez, pues parece que ha decidido cambiar el chip y en vez de Open Arms ahora vamos a poner Cerrar Fronteras. Se ve que está viendo que la inmigración es un problema que preocupa a los españoles muy seriamente. Y bueno, como su homólogo alemán, Schorff, que ya en Alemania el canciller ha empezado a cambiar el discurso buenista, pues aquí también lo están cambiando. Por lo tanto, no tiene buena pinta que… Recordemos que esta propuesta del Congreso es una iniciativa legislativa popular, o sea, no es una propuesta del PSOE, con lo cual no tiene nada buena pinta de que vaya a seguir hacia adelante, básicamente porque pocos defensores tiene. Recordamos además, si no recuerdo mal, que el Partido Popular también se sumó a la idea. Sí, sí, pero el Partido Popular ahora mismo está también templando gaitas. Las últimas relaciones, tanto de Fijó como de Tellado, en contra de los inmigrantes ilegales, no van ahora mismo en la línea precisamente de regularizar. Recordemos que se vería para ilegalizar a 500.000 personas que están en situación irregular en España. Eso sería dar munición a un partido como Vox, que claramente se ha manifestado en contra, que incluso por el tema de la inmigración ilegal decidió salir de los gobiernos autonómicos. Con lo cual, el Partido Popular ahora mismo no está en una situación tan cómoda como para plantear este tipo de medidas, que básicamente lo que vendría a decir es, mira, aceptamos que la gente que entre legalmente en España pues lo podemos regularizar, con lo cual el efecto de llamada es descaradísimo. O sea, todo el mundo hace unos meses veía esto como muy bonito, pero es que las cosas están cambiando. Hombre, como, bueno, vieron esto bonito cuatro descerebrados, pero vamos. Bueno, digo mucha gente, me refiero al Partido Socialista y al Partido Popular, que son la mayoría en el Congreso. Bueno, sí, templando, sí, sí, uno metiendo la pata y los otros templando gaitas. Esta circunstancia, esta regularización de 500.000 inmigrantes ilegales en España, pues bueno, le pareció bonito, pues aquí le pareció bonito, pero a la persona con un poquito de cerebro y sentido común naturalmente pues se dio cuenta que era un escarnio. Pero Sánchez no es precisamente la persona que... No, no. El Partido Popular ha decidido dejarse arrestar hace unos meses, pero es que ahora mismo, con toda la oledad de apuñalamientos que se está produciendo en España, buena parte de ellos por inmigrantes ilegales, por todos los problemas que se está causando entre Europa, recordemos los sucesos, los apuñalamientos que hubo en Alemania hace unos días. Todos estos hechos están haciendo ahora mismo de que el tema de la inmigración ilegal no se ha visto con la misma simpatía por esa gente que ha templado gaitas hace unos meses y ahora mismo es complicado. A mí me sorprendería mucho que el PP y PSOE acordaran seguir adelante con esta ley porque, insisto, si lo hacen, le están haciendo un gran favor a Vox porque Vox ha mantenido un discurso en este campo muy coherente desde el minuto uno y, por lo tanto, ahora con los problemas, cada vez que hubiera a partir de ahora un problema con un inmigrante ilegal, Vox puede decir mire, ustedes acaban de regresar a 500.000, pues ustedes son los que están realmente incrementando este problema. Con lo cual, llega el momento inoportuno y lo normal es que pase lo de las otras 8 veces. Otro la prórroga y tirar la pelota para adelante. Bueno, donde caben 8, Sergi Fidalgo, caben 9, caben 10 o vaya usted a saber. Sergi Fidalgo, un abrazo enorme, muchísimas gracias por participar en este tu programa. Un saludo, gracias. Muchas gracias, ya te seguimos. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es cómo es posible que haya medio millón de extranjeros en situación irregular porque no estamos hablando de 1.000, ni siquiera de 2.000, estamos hablando de 500.000. Hay que preguntarse también que seguramente de esos 500.000, cómo está el sistema de, digamos, de tramitación de permisos, visas, lo que sea en España, porque de esos 500.000, no todos, seguro que algunos cumplen los requisitos o deberían cumplirlos porque están trabajando, porque tienen tal, pero es sabido, aunque el público no lo sepa, que el sistema de admisión de forma legal o reglada de extranjeros es poco menos que un salto mortal en el aire con triple tirabuzón. Es decir, hablamos de inmigración ilegal, pero entre otras cosas porque no hay inmigración legal, inmigración legal en España. Lo otro hay que decir, por supuesto que en Europa se están dando la vuelta, se han dado la vuelta hace tiempo, los primeros, los nórdicos, que se le han dado 180 grados, no solo de declaraciones sino con leyes, con leyes extraordinariamente duras contra la inmigración ilegal. Alemania está exactamente del mismo. Alemania está llegando a ocurrir. Ellos que promovieron repartirse humanísticamente toda la inmigración de los refugiados en el año 97, creo que fue aquel acuerdo impuesto por Alemania, ellos mismos están ahora mismo imponiendo lo contrario. Y lo están haciendo además de una manera bastante artera, porque como hay un flujo de unos países a otros de inmigrantes, porque no los puedes dejar quietos en un sitio, hay que ser muy idiota para pensar, no, mil aquí y mil allí, la gente se mueve. Es como el garicano que decía, que te llegamos aquí y los mandamos a arar los campos, como si se van a quedar arando campos. Entonces, están incluso la policía, los polocas han protestado porque dicen que los policías alemanes por la noche están contrabandeando inmigrantes hacia Polonia. La policía, o sea, echándoselos para allá. Es decir, y ahora queda lo que faltaba aquí en España, que somos los tontos, los últimos en enterarse, la clase política, de lo que está ocurriendo. Entonces, ahora estos señores, lo más grave de todo es que no es que vayan a regularizar o no. Lo más grave no es ya siquiera que nuestras fronteras estén recibiendo aluviones de gente que evidentemente no son refugiados. Ni gente desvalida, anémica o muerta de hambre. La inmensa mayoría. Gente muy sana, con un móvil mejor que el mío. El problema es que los políticos que están discutiendo esto van a golpe de oportunismo. Ahora no van a probar la regularización porque han mirado y dicen a ver si es que al público le va a molestar. Pero no tienen ni idea de la gravedad que supone este problema, ni idea de lo que van a hacer con este problema. Van a golpe de asalto de mata. Esto es de verdad una vergüenza. Sí, bueno, y fíjate, puede que yo lo que diga ahora puede resultar extraño a algunas personas, pero es que yo creo que sí que es imperativo regularizar a esas personas. Porque están aquí, están arraigadas, y yo voy más allá. O no. O no están arraigadas. La inmensa mayoría lo están. Y te digo, porque hablo por conocimiento de causa. Es decir, yo tengo una empleada del hogar que lleva contratada conmigo, con su contrato, seguridad social, etcétera, etcétera, ya tres años, y todavía no ha sido capaz de terminar la... De regularizar. Esto sí que es terrible y muy doloroso. Pero espera. Esto es muy injusto. Pero fíjate, te digo más. Es que como esta persona hay centenares, yo creo que un par de centenares de miles en toda España, seguro que están dando un servicio a los ciudadanos. Sin duda. Que están contribuyendo con sus impuestos. Y que no son todos como... Sin duda. Y que no son delincuentes ni... Es cierto. No, no. Y que no son delincuentes ni... Yo te cuento un caso. Yo tengo un buen amigo que es bien preparado, estudiado, educado, con un conocimiento. Tenía un contrato, un contrato, o sea, promesa, la propuesta de un contrato de una empresa española no es magrebí, no es ni siquiera, yo qué sé, de cualquier... Es argentino. Ha sido imposible venir de forma regular a España. Porque ni siquiera existe la ventanilla donde pedir, con todos esos papeles, todos esos regimientos cumplidos, la opción de ingresar legalmente a España. Eso entre Argentina y España, ojo. Argentina y España. Es que cuando dice Feijo ayer que dijo... Es que esto es muy fácil decirlo. Tienen que venir con contrato en origen y no sé qué. Vamos a ver. Es que está igual. Es que eso es metafísicamente imposible en la mayoría de los casos. Y ya no te cuento los que vienen de África. O sea, esas oficinas no existen ni van a existir nunca. No existe entre Argentina y España apenas ese tema. O sea, una persona para... No, porque además eso hay que concertar a los gobiernos y a las oficinas para que eso exista. Claro. Y de México, por ejemplo. Hay gente mexicana que quiere venir a España a trabajar a un nivel, digamos, más alto, vamos a llamarlo así, por su experiencia. Sí, de verdad sí pagaría lo impuesto. Y se tiran un año para poder concertar la entrevista o la reunión o lo que sea y les es imposible. Yo, después de escuchar a nuestros colaboradores, les dejo una reflexión. ¿Cómo es posible efectivamente que tantas personas de bien que vienen a ayudar y a hacer grande el país y a colaborar? Hay que recordar que nuestros ancianos y nuestros niños están en las manos de personas que son inmigrantes. La pregunta es, ¿cómo es posible que a estas personas se le pongan tan mal? Y yo tenga que contar en tantas ocasiones cómo delincuentes, inmigrantes ilegales, que son reincidentes, que violan, que asesinan, no están deportados. No lo entiendo. No, pero es que más es un agravio para las personas de bien. Es un agravio para ellos. Porque se les debe quedar la cara diciendo, soy idiota. Total. Porque aquí llegan unos señores, se suben a una lancha, como esas imágenes que hemos visto de unos chavales, unos tíos, unos tíos con un aspecto saludable, pero vamos, mejor que la mitad de los currantes españoles. Vamos, mejor que nosotros. Con unos dispositivos móviles, con una ropa, con unas zapatillas, siendo llevados en avión, a hotel, no sé qué, porque se suben en una lancha o lo que sea. Es un agravio comparativo. Que pasan por encima de los 500.000, de los estos que están aquí piando para que les regularicen porque tienen un contrato laboral y llevan aquí tres o cuatro años dando el callo. O son gente extraordinaria que está haciendo un trabajo encomiable, insisto, muchos de ellos con nuestros ancianos y con nuestros niños y naturalmente también en otros sectores. Pero lo cortés no quita lo valiente y la verdad es que no se entiende la gestión de este gobierno. Es una vergüenza. Y hablando de vergüenza, vamos con el trilero mayor del reino. Un tío que ayer dice una cosa, que hoy dice otra y que además no se sonroja y que estemos pagando esto, señoras y señores. Entonces, bueno, pues ahora dice el presidente del gobierno que no, que no, que lo que hay que hacer es expulsar, que he dicho yo antes de portar la semántica, es una fuente de conflictos, que hay que expulsar a la inmigración ilegal. ¿Le puedo yo contar la cantidad de delincuentes que siguen delinquiendo y que además les pagamos 400 euros cuando salen de prisión? Bueno, porque dice el presidente que es que no hay que hacer el juego a las mafias. Primero vamos a escuchar al trilero y luego les voy a contar una noticia sobre Interior y las mafias en España. Las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias que confían en ellas, sino que también se asocian y se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase y también lógicamente el terrorismo. Y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello. Si no fuera porque es trágico sería cómico, evidentemente. Bueno, este hombre dijo una cosa que yo no sé si alguien se puso a hacer números, que fue un disparate. A propósito, cuando empezó esta gira, que iban a establecer un concierto con Mauritania para traerse ni más ni menos que 250.000 mauritanos aquí a trabajar. Sí, sí, ha prometido 250.000 puestos de trabajo en un país, España, con la tasa más alta de empleo de Europa. Pero es que eso además habría que explicar. Sin despeinarse, oiga. Hay que explicar además, no le va a dar tiempo, pero habría que explicar detrás la cuestión que hay con esta operación, este tipo de empleos que van subvencionados por el Estado para que determinados sectores se beneficien además. Porque vienen cobrando en realidad a costes mucho más baratos que los autóctonos. Pero bueno, es un tema, además con la complicidad del gobierno. Pero la cuestión es... Ayer se apuntó. Alguien no se da cuenta de una cuestión que es una barbaridad. En Mauritania no llegan a 5 millones de habitantes. De la mitad, la mitad son varones. Este quiere traerse a 250.000 varones. No se dan cuenta que eso significa que nos vamos a llevar el 10% de la población masculina de Mauritania. Ya no es porque el exceso que supone para nosotros, sino el hecho de que estamos despoblando un país. Y nadie de ONG, de estas personas que son tan sociólogos y que tienen esos estudios y esos papers tan estupendos, dicen, ¿cómo le vas a quitar los recursos de 250.000 personas a un país que no llega a los 5 millones? ¿Qué quieres que se mueran? Es que es una cosa completamente loca. Pero luego la cambio de nada, casi. Porque fíjate que hace un mes, más o menos, los Emiratos Árabes compraron a Egipto un trozo de Egipto. ¿Sabes? Unos cuantos kilómetros cuadrados de no sé dónde, por ahí, por la delta del Nilo. Se la han comprado, porque como no tienen dinero los de Egipto, pues te vende un trozo de país, y los otros montan allí un complejo de esos, lo explotan en Durismo y no qué sé. Oye, pues, coño, Sánchez, pues, joder, si te vas a Mongaritania y le dices que te vas a traer, no a 200.000, hombre, eso es un disparate, pero yo qué sé, 30, 40, pues, hombre, a cambio de explotar por allí algo en ese país, si es que seguro que hay allí algo, y ellos no son capaces de explotarlo. Puedes hacer como hacen los canadienses, ¿no? Y esta gente que entran en los países, sobre todo en Centroamérica y en Sudamérica, y montan negocios con una participación mayoritaria a cambio de explotar lo que hay allí, y entonces le dan trabajo a la gente. Bueno, pues a lo mejor, Sánchez, eso es lo que tenemos que hacer, tío, pero no te traigas aquí a cuartos de millón de varones, ¿qué coño vas a hacer con ellos? Es verdad que hay mucho trabajo aquí en España que hemos renunciado a hacerlo, eso es verdad, ¿eh? O sea, el paro aquí es alto por dos motivos, porque hay mala estructuración de empleo y porque muchos hemos decidido no trabajar en... No, pero vamos a ver, Juan. Pero es que si no lo hacen ellos... Pero es que eso también hay que entrar en el asunto, no es que se haya dejado de trabajar, termino solo una cosa, la cuestión es que esos trabajos proporcionan para, por ejemplo, suelen ser de temporada o de autónomos para autónomos, que no compensan desde el punto de vista económico, porque si tienes que pagar las retenciones más el ser autónomo... Interesantísimo debate, recordemos que el presidente del gobierno pone el acento en las mafias, dice de alguna manera que no hay que hacer el juego a las mafias. Pues miren, como está leyendo, Interior permite a las mafias fingir naufragios para colar inmigrantes en España El Ministerio del Interior está haciendo la vista gorda sobre los presuntos integrantes de las mafias ilegales de Ceuta, que con un modus operandi basado en fingir naufragios, están introduciendo inmigrantes ilegales en la península desde Ceuta, según han denunciado a The Objective funcionarios que luchan contra la inmigración y el narcotráfico. A estos cabecillas no se les puede detener por orden de arriba. Lo voy a repetir para que no quede ninguna duda. A estos cabecillas no se les puede detener, dicen estos funcionarios, que luchan contra la inmigración y el narcotráfico en Ceuta por orden de arriba, a pesar de que, según estas fuentes, cometen un delito por fingir que la embarcación se hunde cuando son ellos los que provocan el hundimiento con los inmigrantes a bordo para ser llevados a la península. Los cabecillas de las mafias quedan en libertad y vuelven a repetir la operación. No sé, el presidente no lee The Objective, ¿no? Me consta que algo del mundo a rojo sabe, pero también lo lee, ¿verdad? Nos odia, nos odia, nos tiene... Pues podría haber leído esto antes de pronunciar esas palabras, ¿no? Bueno, es lo que... Es decir, el problema que tenemos es un problema gravísimo. Es un problema de... Esto es un descontrol. Esto es un descontrol. España ahora mismo funciona porque está en modo de inercia. O sea, somos un país relativamente grande en el que la gente hace cosas. Todavía hay funcionarios que de vez en cuando te sellan un papel, algún portal que hay que hacer una gestión, sobre todo la hacienda, pues funciona. Los médicos siguen cobrando. Es un país que funciona, digamos, en forma automática, por inercia. Pero si en todo aquello que depende de la dirección política, de la acción política, de la voluntad política, de la limpieza, de la honradez, de la honestidad, todo aquello es un desastre. Y este problema de la inmigración huele muy mal. Huele mal, primero, por lo que hemos explicado. Porque esto es una tomadura de pelo para las personas decentes, que pueden venir aquí buscando un lugar, un lugar donde hacer su vida, donde aspirar a un futuro. Que las hay, hay muchas personas. La inmensa mayoría, me temo yo. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque los políticos no hacen nada. Porque las administraciones, el servicio exterior, está tocándose las narices. Y luego, cuando se trata de vigilar las fronteras, nos encontramos con este tipo de barbaridades. Nos encontramos con lo que ocurrió. ¿Os acordáis a aquellos guardias civiles que murieron, porque unos las abordaron con una lancha, no? Sí, sí, claro. Efectivamente. Nos tuvimos que enterar por eso de que las tres lanchas que había para vigilar todo el litoral, las tres estaban en dique seco porque no había dinero para mantenerlas. Esto cuenta serlo a Marlaska. Debe ser el de arriba, no? Pienso, todo presuntamente, por la publicación de Objective y esos funcionarios que dicen que no pueden detener a estos naufragios que luego entran en la península, las mafias que quedan en libertad, por orden de arriba. Miren, el PP dice que exige una disculpa al gobierno por defender ahora, es que claro, es que para reírse esto, las devoluciones de que dale con los migrantes, que emigran las aves, se llaman inmigrantes. Y Moncloa responde, hay que cumplir la ley. A ver, que Moncloa responda, hay que cumplir la ley. Esto es de chiste, no? Bueno, es que... O sea, ahora hay que cumplir la ley, pero ayer no. Claro, y sobre todo el que está al otro lado. No, quiero una disculpa, pero bueno, tú, ¿dónde estás? ¿En el club de golf? Es decir, esto es la política, que tienes que tirarte a de huello de tu adversario y sobre todo, pues tener algo que decir. Porque sabes de lo que hablas. Pero el problema es que no sabes ni de lo que hablas. Fíjate, te diría yo más, con la pasta que tiene el PP, con la pasta que cobran de subvenciones públicas, de toda la industria política que tienen, ¿qué vale una lancha de esas, no sé, 100.000 euros? No lo sé. No, valen más. 150.000, no sé, 200.000. Sí, bueno, pues un dinero comparado con... Vamos, comparado con lo que reciben cada seis meses, nada más que por los del Congreso, si ya me pongo a hablar de todas las autonomías, de todos los dineros de callos... Solo el déficit diario podríamos comprar como... No, no, pero a ellos me refiero. El PP, el PP, tú, PP, compra una puta lancha y dónasela a la Guardia Civil. Que es lo que hace mucha gente en Estados Unidos. Y eso, eso es hacer algo. Porque si el Marlaska no le pone las lanchas, pónselas tú, dónaselas. ¿Eh? ¿Qué coño una disculpa? Bueno, pues sigamos con Marlaska. Va el individuo, ministro de Interior, a la sazón y hay un avión que vigila las pateras en las Canarias, que ya saben que está viviendo una verdadera invasión, no lo digo yo, lo dice la presidenta de Cruz Roja. Y va el tío y envía el avión que vigila las pateras, lo envía a Senegal para la foto con Sánchez. Oigan, ¿y nosotros pagando impuestos? Bueno, es que no tienen medios. No tienen medios. Es decir, yo me acuerdo cuando el Partido Popular en esas ocurrencias, como no estudia nada, aquí vuelvo a insistir, no se trabaja, ¿para qué vas a estudiar un problema? Si a ti lo que cuesta es tener algún, que te manden un WhatsApp, que tu asesor de turno, tu colegui, te mande un WhatsApp en el momento oportuno y suelta la frasecita y hala, correr. Pero es alucinante. Es alucinante. Es que es algo como decir, es que estamos completamente al pairo. Este es un país que está al pairo. Es un país que no tiene fuste porque la gente, pues escuchamos las noticias, los periodistas informamos lo que podemos, encima se nos amenaza, pero luego llega el que tendría que estar haciendo lo que llaman en Gran Bretaña al gobierno en la sombra, que es el que tiene que estar marcando al ministro del ramo. Y no solo marcándolo, sino teniendo 27 tíos trabajando alrededor, que se sabe quiénes son, además. En PP no se sabe quién asesora a nadie. Es decir, el de economía, ¿qué asesores tiene? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus méritos? ¿Cuál es el equipo? Los nombres, apellidos, ¿cuáles son sus creenciales? No sabemos nada porque no hay equipo. No hay equipo. No hay nadie. Es decir, un problema como el que estamos tocando de la inmigración que de verdad, en Alemania, 14.000 apuñalamientos se estén. 14.000 personas apuñaladas. Se han triplicado los casos de terrorismo en Alemania. Es decir, ¿cómo que? Claro que está dando la vuelta a la izquierda porque si no se da la vuelta se los van a comer por los pies los propios votantes. Pero allí por lo menos se sientan y se ponen a ver, bueno, ahora hacen estudios, se ponen a ver cómo podemos abordar esto, pero es que aquí es que todavía estamos, Canarias está, lo de Canarias es de verdad pavoroso. Bueno, y Ceuta. Bueno, Ceuta es la provincia, la ciudad o el territorio español con el índice de criminalidad y de violencia más alto de toda España pero a una distancia sideral. A una distancia que yo creo que es como tres veces o cuatro. Si miras el gráfico ves a Ceuta disparada y ya tres cuartos de lo mismo. Entonces, blanco y en botella. Pero bueno, pero fíjate Javier, si es que aquí somos dos, aparte de una panda analfabetos y traidores a España que es lo que son todos estos. Tú fíjate, tú en Ceuta coges y dices, haces dos decretos. El primero, mandas allí dos mil policías más. No más, dos mil. Cada uno cinco mil eunetos al mes por catorce y vivienda. Cinco mil. ¿Eso en qué se traduce al día siguiente? En la que pasa a ser la ciudad con menos criminalidad de España. Segundo, insula, esa situación de insularidad. Bueno, pues ahí en Ceuta vamos a decir que no se paga impuestos sociales. Ya toma por culo. La Unión Europea no. Aquí, que me la pela, perdona que hable así, que no, bueno, perdón, el uno por ciento. El cinco, para acercarme a Luxemburgo y a Irlanda. Si no les debiéramos nada. No, que no, que no, que la pongo enfrente de Gibraltar, con dos cojones. Bueno, a mí me gustaría. Y empiezan a venir empresas más que habitantes, como hacen ellos, más que habitantes. Y monos, los monos se saltarían de... No, los monos que se lo queden. Y no sé qué. Y eso se convierte en la ciudad más próspera del sur de Europa. Vamos, te lo digo yo. En diez años se convierte eso en... Vamos, pero aquí lo único que tenemos son analfabetos y traidores. Y chorizos. Y antes de pasar de asunto, estamos hablando de Ceuta, estamos hablando de Canarias. Hemos podido seguir en este programa la situación de SOS, de pedir auxilio a un gobierno que hace caso omiso. Pero, miren, Formentera es otro punto ya caliente. Se triplica la inmigración y no tienen medios. Triplicar la inmigración en Formentera. Podríamos seguir, pero como les anticipaba en el sumario del programa, hoy Gabriel Araujo nos desvela un nuevo escándalo. Sí, señores, otro más. Resulta que descubre que un nuevo escándalo la Junta Electoral Provincial de Cáceres. Pues miren ustedes ¿por dónde? ¿Ha perdido las actas? Ah, ya les decía en el sumario que no me hicieran preguntas porque respuestas no tengo, pero convencida estoy de que Gabriel Araujo nos las va a dar todas. Gabriel, muy buenas noches. Son las actas, recordamos, de las elecciones europeas, las elecciones del 9J. que las han perdido. Así. ¿qué tal? Buenas noches, María José. Buenas noches, bienvenido. Amigos, en el plató, un placer, gracias por la invitación y bueno, nos hemos topado con una nueva vertiente de estas irregularidades que, bueno, en Venezuela no publican las actas, pero en España parece que no las publican ni están, porque efectivamente en el marco del escrutinio popular que está realizando el Observatorio por la Transparencia Electoral y que hemos dado cumplida respuesta a través del Mundo Rojo aportando esas actas con las que nos hemos encontrado, esos sobres cerrados a cal y canto que, bueno, nos hemos encontrado en estas juntas electorales provinciales, pues, efectivamente, como aquí en España no se publican las actas como sí se hacen en otros países, como en el caso de Argentina y demás, en España no se publican, pues el Observatorio por la Transparencia Electoral tiene esa iniciativa que es el escrutinio popular, que es ir a fotografiar las actas a las juntas electorales provinciales. ¿Y qué se ha encontrado en el observatorio? Pues que efectivamente solicita el acceso a estas actas el día 7 de julio a la Junta Electoral Provincial y les voy a pedir a los compañeros de realización que nos proyecten esa primera contestación en la cual podemos ver remarcado en rojo que dice la Junta Electoral Provincial de Cáceres específicamente en Extremadura que, bueno, las actas se han remitido al archivo histórico provincial, organismo al que se deberá dirigir esta solicitud. Es decir, que esto además es una constante, nosotros nos marean muchísimo cada vez que queremos hacer las actas nosotros las tenemos las tiene este, las tiene el otro, las tiene el otro, bueno, en fin, que nos van mareando muchísimo para no entregar estas actas. Cuando efectivamente se dirige la solicitud el día 22 de julio que se recibe esta contestación, inmediatamente se hace la correspondiente solicitud ante el archivo histórico, en la siguiente contestación que le pido a los compañeros que no la puedan proyectar, el día 28 de agosto, es decir, ayer mismo ha contestado el archivo histórico de Cáceres que no disponen de la documentación que les ha remitido la Junta Electoral por decisión de Cáceres. Así que, dice que no tienen más allá de 1996, o sea, que hasta 1996 aparentemente tienen actas, pero de esa fecha hasta ahora no la tienen. Así que, queridos amigos, ¿Puedes repetir, Gabriel, puedes repetir la fecha? ¿Puedes volver a repetir lo que has dicho, por favor? Sí, además, ¿desde cuándo no tienen las actas en la Junta Electoral Provincial de Cáceres? Contesta esto mismo en el email que podamos estar viendo ahora mismo, de ayer mismo a las 11 de la mañana, Rafael Zambrano Monino, que es del archivo histórico de la Junta Electoral Provincial, dice que no disponemos, en relación a su consulta o las actas de sesión de las mesas electorales de la Junta Electoral Provincial de Cáceres, le informo que no disponemos en este archivo de documentación de la Junta Electoral Provincial que vaya más allá de 1996. Es decir, que ellos no tienen absolutamente nada de 1996, no sé si de 1996 para aquí o de 1996 para atrás. No sé, no obstante, quizás es un absoluto escándalo porque este es el técnico superior en el archivo histórico provincial de Cáceres. Recordemos que la Lorent prohíbe la destrucción de las actas. Las actas tienen que mantenerse para siempre, para siempre. O sea, que el archivo histórico provincial de Cáceres debería, debería tener estas actas de todas las elecciones y por tanto ahora que está contestando que ellos, las de la Selección Europea del 9J no la tienen, así que en estos momentos bueno, se han perdido esas actas. La Junta Electoral Provincial de Cáceres no sabe en dónde están. Así que bueno, es un auténtico escándalo esto. Yo no sé si las tienen o no las quieren enseñar. A lo mejor hay más votos inflados a Junts como hemos visto que ha habido en Madrid, en Marbella, en Cantabria, en Canarias. No sé por qué no exhiben estas actas que digo son de junio, son del 9J. Es decir, que no estamos hablando de documentación de hace 20 años, sino de hace escasos dos meses. Pues aparentemente no saben dónde están estas actas. Así que bueno, el Observatorio por Transparencia Electoral que me he puesto en contacto con ellos dice que van a elevar este gravísimo problema ante la Junta Electoral Central para que tome cantes en el asunto. No obstante, siempre lo que dice la Junta Electoral Central se la pasan por el arco porque siempre están insistiendo las Juntas Electorales Provinciales desde la Junta Electoral Central que deben abrirse todos esos sobres y hacer el sumatorio y esto lo vienen desobedeciendo por lo menos del año 1986. Permítanme recordar a tantos venezolanos que en este mismo programa se hemos llamado los ciudadanos que vienen del futuro a advertirnos sobre el calco que estamos viviendo en España por lo que ellos conocieron en Venezuela. Ellos también un día dijeron no, no, a nosotros ¿cómo nos va a pasar eso? Por Dios, a nosotros no. Bueno, sirva para muestra un botón. A mí me hiela la sangre anunciarles dentro de unos minutos que nos vamos a Venezuela a luchar por la publicación de unas actas. A mí me congela el alma. A ustedes no lo sé. Gabriel Araujo. En Venezuela María José por lo menos tienen las actas. Aquí es que no están ni siquiera para publicarlas. Aquí tampoco se publican las actas. Tampoco hay una demostración de los resultados electorales en España. Lo sé porque te sigo. Conozco ese extremo porque te sigo Gabriel Araujo y gracias a esto efectivamente una sabe que no se publican las actas pero de esto a que alguien tenga la cara dura la diputación provincial de Cáceres que no están que se han perdido. En fin sabemos que Gabriel Araujo sea así sea directo y que todo lo que vaya descubriendo lo va a contar aquí en el mundo al rojo así que vamos a estar muy atentos esto es un escándalo esto es un escarnio esto es una auténtica vergüenza con el programa que llevamos de verdad poner casi punto final antes de adentrarnos en toda la información de Venezuela con esta noticia con este escándalo es para tirar la toalla Gabriel en fin querido un abrazo un abrazo enorme gracias de tirar la toalla nada por supuesto no sé cómo se os queda el cuerpo yo te he visto la cara desde el año 96 casi 3 décadas casi 28 años creo 98 años y no pasa nada nos han perdido el respeto en realidad nos han perdido el respeto no solo desde las grandes cúspides del poder como puede ser la Moncloa el Partido Popular los jefes de los partidos no es que ya yo creo que no sé las diputaciones las juntas las juntas con la cita previa nos han perdido respeto también en los ministerios es decir o nosotros los españoles hacemos algo nos asociamos o hacemos algo o que bueno se han robado el país pero es que no nos han robado el país de cualquier manera es que nos están robando el derecho a saber la transparencia el dinero el trabajo el futuro y hasta el territorio entonces yo no sé cómo es posible que de oficio no sé yo no soy lo uleyo pero de oficio alguien tendría que estar ahora mismo ahí diciendo bueno esto que es te lo voy a explicar en un país en donde no hay democracia es decir en España pues no se puede decir que hay actas ni hay nada hay oligarquía y alternancia que es lo que venimos viviendo ya pero desde mediados del 19 cuando decidieron los dos partidos alternarse en el turnismo entonces eso porque España no es una democracia porque como no hay separación de poderes aquí los poderes los nombra todo el mismo elemento porque si la hubiera la separación entonces al fiscal general que hemos hablado de él hace varios minutos se le elegiría aparte y tendría la facultad de ante estos elementos de falta de transparencia tan grave como es el elemento electoral pues de ir allí y decir oiga donde coño están las actas y si no aparecen procesar a todos los que tenían que haberlas custodiado y meterlos en la cárcel y meterlos en la cárcel por grave negligencia porque tienen medios y dinero para hacer esas custodias pero es que además tú cuando vas a hacer el recuento ese que dicen que se hace el recuento electoral que es mentira porque el trabajo que está haciendo Gabriel y su equipo es incomiable esto nadie les hace ni puto caso pero el día que esto estalle se acordarán todos del trabajo que estaban haciendo han desnudado el sistema electoral o sea cuando tú como ciudadano vas a un recuento de estos al famoso escrutinio que es lo que dice la ley que hay que hacer y es el que vale no lo que nos ponen en la pantallita con los quesos eso es todo provisional eso se ha explicado detalladamente nadie va allí en este programa y ante un caso de posible fraude o falta de transparencia si hubiera independencia judicial de oficio los fiscales que no dependerían de ningún turnista de turno irían allí y procesarían a todos y darían fe de donde ha habido a escrutinio y donde no se ha hecho y donde se ha cumplido la ley y donde se ha cumplido a eso si sería una democracia pero España señoras y señores no es una democracia todo el trabajo realizado por Gabriel Araujo y su equipo ha sido diseccionado en este programa durante meses y efectivamente si alguien toma esa hemeroteca como bien dice Juan Carlos Bermejo es que como mínimo se pide que se procesen a estos individuos que lo peor de todo es que están cobrando el sueldo o sea es que nos están chuleando o sea no solamente tenemos a un chulo en la Moncloa que nos chulea a todos es que encima tenemos a una panda inútiles que además ni dan la carne es que nos chulean es decir le contesta aquí no hay ningún acta pero vamos a ver pero como te atreves a contestar pero como te atreves es que te voy a poner casos que yo he vivido fíjate cuando tú quieres presentar una candidatura se portan hasta extremadamente bien porque a mí yo he intentado presentar una candidatura no llegué a conseguir los avales y sé de lo que hablo entonces a mí los funcionarios la Junta Electoral Central me ha tratado de maravilla me ha dado las oportunidades habidas y por haber para intentar conseguir los avales pero ¿por qué? porque quedaba igual ¿sabes lo que te digo? yo no iba a tener éxito electoral ¿me explico? sí, bueno entonces eso no importa pero sí importa el gesto de que es que aquí somos permitimos a la gente que se presente por eso hay tantos partidos de esos que no que no suman que no suman pero amigo después al día siguiente de las votaciones la cosa cambia porque un escaño vale su peso lo cambia todo ojo y a partir de ahí se acabó ni escrutinio ni transparencia ni mierdas pues antes de hacer un alto en el camino desde el plató alguno de nuestros invitados al comenzar el programa hablaba de Óscar Puente la que tiene montada y luego el tío haciendo chistecitos sobre no, con Franco estaban mejor los trenes de verdad lo que hay que aguantar o sea me quedo con las palabras de Javier Venegas nos han perdido el respeto y nos están chuleando de una manera terrible Manos Limpias denuncia Óscar Puente ante Bruselas por el caos ferroviario el caos ferroviario en España se ha convertido como todos ustedes saben en la norma desde la llegada de Óscar Puente al Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana al ministro y exalcalde de Valladolid que bueno estaban contentísimos de haberse lo quitado de encima al Macarra le crecen los problemas y le espera un otoño calentito con amenaza de huelga en Renfe incluida por el incumplimiento de los acuerdos de noviembre del pasado año si no era suficiente para enredar en el caso Socoldo Óscar Puente y su presunta dejación de funciones le pueden jugar una mala pasada ante Bruselas el sindicato de funcionarios manos limpias considera que Óscar Puente ha incurrido presuntamente en dejación de funciones y negligencia por el caos ferroviario que arrasa el servicio público especialmente en la red de cercanías de Madrid y Cataluña así como en tranés de media y larga distancia yo creo que cualquiera de ustedes verdad saben lo que es llegar tarde muy tarde a trabajar por este impresentable Hay gente que ha habido situaciones y se están produciendo situaciones realmente que atentan incluso contra la seguridad de las personas es decir situaciones verdaderamente monstruosas de gente atrapada en túneles en vagones que han perdido completamente la corriente eléctrica que sus sistemas no funcionan que no se pueden abrir las puertas que no tienen ventilación personas encerradas ahí durante horas horas es que es espectacular entonces llega este señor y primero hace la broma dice no claro que los trenes se estropean tenéis que ir acostumbrados a que se incendien es que lo dijo así literalmente eso ya es para un primer ministro o un presidente coge a ese ministro y dice tú a la calle pero lo tendría que hacer el trilero el que no podría dormir se ponía Podemos en el gobierno el mismo que juró y perjuró que una amnistía jamás en la vida el mismo tarao que dice uno y la contraria llegan estos señores del gobierno de progreso es que hay que hay que jorobarse llegan estos señores empiezan a puñetear el transporte privado empiezan a ponerle pegas a los cochecitos de los menos pudientes en España el 47% de los automóviles tienen más de 15 años el 47% y luego mira lo que hacen con la red pública de transportes les obligan a hacer epopeyas ya para ir a trabajar y moverse epopeyas y encima que les obligan a hacer epopeyas nos mandan al transporte público y el transporte público funciona no funciona es un auténtico una pesadilla es una catástrofe es la verdad una definición brutal un resumen tremendo el que ha hecho Javier Venegas nos quitan nuestra propiedad privada nos ponen la suya que la pagamos nosotros y además ni llegamos a trabajar y además nuestra vida peligra esto es España no se les olvide sé que Juan Carlos Bermejo quiere coger la palabra pero nos hemos quedado sin tiempo ya saben Venezuela en el corazón de Distrito Televisión es nuestro tramo final tenemos mucho que contar pero antes permítanme quiero dirigirme a aquellas personas que sufren de artrosis en las manos existen muchos tratamientos yo ya sé que ustedes los conocen los analgésicos los antiinflamatorios los condoprotectores la terapia física el calor con baños de parafina o la fisioterapia ahora surge otro muy eficaz que es del que yo les quiero hablar es muy eficaz pero muchísimo más cómodo son los guantes de Relax Quantic Nanotech en sesiones de 20 minutos dan masaje vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es fácil miren ustedes aprietan un botón esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o realiza una actividad ligera se venden además con unos consumibles impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar y mucho su beneficio durante la sesión los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llame al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis regresamos enseguida nos vamos a Venezuela y ojo reflexión en caminito de Venezuela vamos canción del verano regresamos enseguida pul seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pul seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen